Un joven de 14 años derrapó en su bicicleta y colisionó contra un vehículo. Los hechos ocurrieron este martes 22 de septiembre en horas de la tarde, en la bonita de San Isidro de El General, cerca de la Universidad Nacional. Minutos después de la colisión, un carro que transitaba por la zona se detuvo al ver la situación. También algunos motociclistas que estaban cerca. Entre los ayudantes había un doctor, quien brindó atención al joven mientras esperaban a la Cruz Roja. Sin embargo, no llegó. El conductor del vehículo involucrado con el accidente de apellido Retana se detuvo para ayudar al afectado y posteriormente lo trasladó hasta el Hospital Escalante Pradilla, donde lo esperaba la madre. Así lo manifestó en redes sociales. Seis jóvenes, incluido el menor de edad, estaban de paseo en la Cruz Miravalles. Cuando regresaban del viaje, se dividieron. Cuatro de ellos se fueron por una ruta y el accidentado junto con otro compañero tomaron un camino distinto. Testigos informan que en el momento del accidente estaba cayendo una fuerte lluvia, que con el aceite de los vehículos en la carretera provocaron el derrape del ciclista. En este momento, el menor está a la espera de los resultados de placas que le tomaron ayer en el Escalante Pradilla y se encuentra estable en su casa. Afortunadamente, no sufrió daños considerables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!